Música Bueno que tal amigos de Pollito Jason Bienvenidos a mi canal Y verdad gracias, gracias, muchísimas gracias por esos comentarios Voy a estar mostrando algunos comentarios en alguno de estos videos Así que no se lo vayan a perder muchachos Porque tengo como 4 comentarios muy buenos, muy chéveres Muy positivos para nuestro canal de Pollito Jason Ya somos más de 1300 almas en nuestro canal Y que chévere parceros, de verdad Muchísimas gracias Y bueno, les cuento que partidos de primera línea de la séptima semana Me costó 20 mil monedas muchachos Aproximadamente vale 20 mil monedas hacer todo este desafío Así que no se lo vayan a perder Porque está muy bueno muchachos No es la gran cosa Ya sabemos que no es, mejor dicho, los superpremios Para este primer desafío Que es Sheffield vs Sheffield West La verdad No nos van a dar Bueno, no nos van a dar casi nada Porque nos van a dar solamente Un pack de jugadores de plata premium No vamos a esperar ni un Messi Ni un Cristiano Ronaldo Nada de esas cosas Tenemos 6 días restantes muchachos Los objetivos están completados Recuerden que en la descripción del video Te voy a dejar los nombres De los jugadores Para que ustedes no se compliquen la vida Solamente es comprarlos Ubicarlos Y no es nada más Bueno, parceros Vámonos a mostrar los nombres Que es lo que a nosotros nos interese Yo sé que allá en sus casas les interesa esto muchachos Ya tenemos los objetivos completados Recuerden que ya está todo Solamente es comprarlos Y no es nada más, parceros Vámonos con los nombres Para que ustedes puedan ubicarlos en su plantilla Curtis Guthrie Y fue comprado por 200 moneditas La verdad está muy barato George Glendon Y fue comprado por 550 monedas Sam Nombe Y fue comprado por 200 moneditas Vámonos con este MCO Calum Hare Y fue comprado por 750 monedas Josh Da Silva Y fue comprado por 750 monedas Vámonos con este medio izquierdo Saren Riex Y fue comprado por 650 monedas Vámonos con David Falman Y fue comprado por 200 monedas Vámonos con Niklas Gurson Y fue comprado por 200 monedas Vámonos con Matt Sadler Y fue comprado por 500 monedas Un DFD Defensa Derecho Harvey Ruther Y fue comprado por 200 monedas Y vámonos con el último de nuestra plantilla Barceros Johan Dachlin Y fue comprado por 500 monedas Ya tenemos los objetivos completados Tenemos los nombres Tienen 6 días restantes Muchachos Muchachos El próximo jueves A mediodía Bueno a la 1 de la tarde Hora acá en Colombia Se acaban marquesinas Y entonces tienen estos 6 días Para poderlos Para que puedan hacer Esta marquesina Y bueno Vamos a enviar esto ya Vamos a enviar esto ya Porque no es nada del otro mundo Parceros Nos van a dar Un pack de plata premium Así que No vamos a esperar Pantallas Ni nada de esas cosas Vamos a ver Cómo nos va Vamos a ver A la final Estos jugadores En el mercado A veces son muy costosos A veces valen 10 mil monedas A veces valen 9 mil Eso ya depende Cómo se encuentre El mercado Y la necesidad De cada De cada jugador Bueno de cada Plantilla Y bueno Vamos a ver Qué nos dieron Vamos a ver Qué nos dieron Bueno nos dieron Estos jugadores De plata Recuerden que No nos No era pantalla Ni paneles Ni nada De esas vainas Así que Vamos a enviar Esto ya Al club Y bueno Parceros Recuerden que Al final de cada video Si señores Al final de cada video Les voy a dejar Los links De todos estos Desafíos De partidos De primera línea De la séptima semana En cada descripción Del video Voy a dejar Los nombres De los jugadores Y bueno Parceros No olviden suscribirse No olviden apoyar Este canal De Pollito Jason Muchachos Porque vamos a seguir Trabajando Juiciosos Y bueno Se me desconectó El cable LAN Fue apenas Y bueno Parceros De verdad Muchísimas gracias Por haber visto este video Bueno se me desconectó De verdad Muchísimas gracias Recuerden Dale un me gusta A este video Si te sirvió Si te funcionó Recuerden hacer cualquier comentario Voy a hacer Algunos comentarios Y señores Voy a mostrar Algunos comentarios Que han hecho En mi canal De Pollito Jason De verdad Muchísimas gracias Y bueno Parceros No los molesto más Y recuerden que En nuestro canal De Pollito Jason No se trabaja Pero se goza Chao Parceros Cuídense mucho Y les deseo Muchísima suerte Con esos sobres Chao Deby Neckes Unicoso Unicato Unicato Unicast Unicato 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 Gracias por ver el video.